Música Gracias. Gracias. Entonces, quiso inventar que yo lo despedí, porque él sabía lo que era. ¿Pero cuál es la demanda que tú le vas a comer ahora? La demanda que no cambié por el que le está bajando, es por lo que se volvió. ¿Qué es lo que él está haciendo esto? ¿Cuál razón es lo que va a pasar? Porque a personas, yo diría, el único motivo del accidente, no tener dinero es fácil, no tener dinero no bajar, pero es fácil. Entonces, si yo me le mando a un proveedor de tapas, yo le mando a un proveedor, porque yo le mando a un proveedor, porque yo puedo conseguir a base de esa persona, y por él sabía que lo que venía detrás, era la cuenta de la tarjeta de tapas, y me iba a llamar a un proveedor de tapas. ¡Suscríbete al canal!